Música Cernas, meteorización, erosión, sedimentación Bien, en lo que es educación cívica vamos a hablar de los partidos políticos Vamos a iniciar entonces la clase con lo que es geodinámica externa Bien, la semana pasada nosotros estudiamos todo lo referente a lo que es la geodinámica interna Y habíamos señalado que eran fuerzas constructivas del relieve El diastrofismo y el vulcanismo han dado origen pues a relieves que se encuentran hoy en la superficie Bien, estos relieves que se encuentran en la superficie al entrar en contacto con la atmósfera, biosfera e hidrosfera Son atacados por sus agentes, el agua, las plantas, los animales, los vientos, los gases atmosféricos Y estos pues al atacar a estos relieves han ido modelándolo, dando origen a nuevos relieves Pues bien, esa geodinámica es la que vamos a estudiar hoy día ¿Cómo empieza todo aquí en la superficie? Todo empieza con la destrucción de las rocas Y a este proceso se le llama meteorización Y luego, ya, luego que las rocas son destruidas en su lugar Pasamos a un proceso mucho más complejo conocido como ciclo de erosión Que es lo que vamos a estudiar hoy Bien, hablemos entonces de la meteorización ¿En qué consiste la meteorización? Como pueden ustedes observar aquí en la imagen Vamos a encontrar, ¿no? Que parece, pareciera que fueran varias rocas en sí Pero en realidad es una sola Una sola que se ha, como observan, se ha fragmentado Entonces la roca es destruida por diversos agentes en su lugar Por eso se habla de in situ Que significa en el lugar Y es atacada entonces por los agentes exógenos Y es atacada por los agentes exógenos Y en su lugar se va destruyendo Las rocas son sólidos Por lo tanto, son atacadas de manera física y mecánica ¿Correcto? Pero también las rocas son compuestos de minerales Tienen una composición química Y entonces hay agentes que atacan a su estructura química mineralógica De ahí que hablamos que la meteorización Es un proceso de destrucción de las rocas De forma física y de forma mecánica Dependiendo, obviamente, de la gente Bien, como les decía La roca es atacada de forma física y química Hay agentes que la atacan ¿No? Físicamente en su estructura física ¿Cuáles son esos agentes? Todo empieza Todo empieza Con la pérdida De la roca De presión De las rocas Y al perder presión ¿Por qué? Porque las rocas han estado Entonces muchas de las rocas han estado Debajo de las superficies Sujetas a mayor presión Al ser por los plegamientos ¿No? O expulsadas Este Y levantadas por los plegamientos Estas rocas al llegar a la superficie Pierden presión ¿Sí? Y sufren un proceso de descomprensión Al perder la presión Que la, digamos, a la que estaba sujeta Esta roca tiende a expandirse Y se agrieta ¿Sí? Puede presentar algunas grietas Este proceso de descomprensión Se une a la termoclastia Perdón, termoclastía En el cual La roca también se expande Y se contrae Debido a los cambios de temperatura Al expandirse y contraerse Tiende entonces a fracturarse ¿No? Como observan Aquí ¿No? Entonces las rocas Sufren un proceso de termoclastía Y descomprensión Que facilita Que los otros agentes Que los otros agentes Entonces actúen en ella ¿No? Este Provocando su destrucción En estas grietas Que tienen las rocas El agua se introduce ¿Sí? El agua se introduce Esta agua al congelarse Y convertirse en estado sólido De líquido sólido Ocupa más espacio ¿No? Facilitando la fragmentación De la roca A este proceso Se le conoce como Gelifracción ¿Sí? Igualmente En una Digamos Proceso similar Las aguas saladas Por ejemplo Del mar Se introducen En estas grietas Que la termoclastia Y la descomprensión Han provocado Y Al Solidificarse ¿No? Entonces Deja los cristales de sal En la sal Se cristaliza Y ocupa más espacio Provocando En ella ¿No? Un proceso Conocido como Aquí está Aloclastia Está mal escrito Aloclastia ¿No es cierto? Y Entonces Al similar A la gelifracción La roca Tiende Entonces A perder Fragmentos Y por último Tenemos la acción De los seres vivos Animales Y plantas ¿No? Por ejemplo Hay animales Excavadores Hay animales Que construyen Sus madrigueras Con sus patas Van Entonces Destruyendo Las rocas Que los componen Las rocas Más vivianas Como son Las sedimentarias Si son De fácil Destrucción Por los seres vivos Las raíces De las plantas Miren aquí ¿No? Las raíces De las plantas Se introducen Entre las rocas Destruyendo Material rocoso Esto puede llegar A un proceso ¿No? Nos puede llevar A un proceso Conocido Como bioturbación En el cual Ya Con el paso De los años Las Eh Digamos Las raíces De las plantas Se fosilizan Y forman Parte de la Estructura rocosa ¿No? Igualmente Puede ocurrir Por ejemplo Con las conchas De abanico Esqueleto De peces Etcétera Que podemos encontrar En algunas zonas De las De la costa En terrazas Que han estado Debajo del mar Y que han sufrido Un proceso De levantamiento Eh Entonces La Como vemos En este En esta explicación La roca se destruye ¿Sí? Es destruida Por agentes físicos Y el resultado El resultado De ella Es su Fragmentación ¿Sí? Su estructura Química Minerológica Continúa Siendo La misma Sin embargo ¿No? Sin embargo Este sí Es destruida En su Estructura Física ¿Alguna Pregunta Sobre la Meteorización Física? ¿Sí? Bien Entonces Continuamos Ahora Hablemos De la Meteorización Química ¿Sí? Bien Habíamos dicho Que las rocas Son compuestos Sólidos ¿No? Pero también Son compuestos De minerales Y los minerales Son compuestos Químicos De ahí Que la roca También es Atacada En su Estructura O en su Composición Química Minerológica Y la roca Así como Se fragmenta También Se descompone ¿Sí? Entonces ¿En qué Consiste La meteorización Química? Consiste En la Descomposición Del material Presente En las rocas ¿Sí? Por agentes ¿No? Otros agentes Diferentes El agua En estado Sólido Hemos visto Que la Taca En su Estructura Física Pero el Agua En su Estado Líquido Provoca En la Roca Procesos Químicos Que Van Provocando Que se Altere Químicamente Y pierda Cohesión Una de las Evidencias De que la Roca No solo Se está Fragmentando Porque aquí Vemos Miren Como un Corte De cebolla ¿No? Este Como corte De cebolla Significa Que la Roca Ha Ha Sido Atacada Por un Agente Físico Pero Si vemos En su Interior Además Es atacada Por agentes Químicos Y ha Cambiado De coloración ¿Si? Tanto La meteorización Química Como la Meteorización Física Se dan De forma Simultánea No se puede Separar Solo podemos Explicar De forma Separada Por cuestiones Didácticas Pero Pero en la Naturaleza Esto No Ocurre Así Tanto La meteorización Física Como la Química Ocurren De forma Simultánea ¿No? Y entonces Este cambio De coloración Implica Que Ha sido Atacada Los dos Procesos Químicos Que ustedes Pueden Preguntarle Al profesor De química Para Profundizar El tema Si desean Son La Disolución En la Hidrólisis ¿No? El agua Es el principal Disolvente ¿No? Del planeta ¿No? Y entonces Al introducirse El agua En las En las rocas ¿Sí? Entonces Produce un proceso De Como repito Disolución ¿No? Y el otro Más complejo Es el de la Hidrólisis Yadira nos pregunta Si el agua Rosa A una superficie Constante Sería Meteorización A ver Si el agua Logra Por los poros De la roca Introducirse Como vemos En este ejemplo ¿Sí? Como en este ejemplo Y destruye Su composición Química Eso sí es Meteorización Química ¿Correcto? Pero Si por ejemplo El agua Hay una lluvia La lluvia Golpea 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 Las gotas De lluvia Golpea Y no logran Ingresar Correcto Al interior De las rocas Entonces No se puede Hablar De meteorización Química ¿Sí? Acuérdense Que las aguas De los ríos Van desgastando El cauce Pero eso No es químico ¿No? Es físico Por la velocidad Con que éstas Se trasladan Pueden provocar Desprendimiento O no ¿Qué dicen ustedes? ¿Es físico O es químico? ¿No? El agua Siempre en estado líquido Va a ser Un agente De meteorización Química ¿Ya? Porque cuando un huaico Baja Por ejemplo Un huaico Baja ¿No? El huaico Baja Y se introduce Este En el material sedimentario Provoca un proceso De disolución Ese es el Entonces la disolución Es un proceso Químico ¿Sí? Entonces la roca Si constantemente Rosa una superficie La va a ir disolviendo ¿Correcto? La va poco a poco La va disolviendo Hasta que Pierde cohesión Y se desprende Como ocurre En los huaicos ¿Ya? Siempre va a ser Un proceso de disolución En lo Cuando el agua Es en estado líquido Y el más complejo Como lo decía Se llama hidrólisis Bien Tenemos El oxígeno ¿No? La atmósfera ¿Sí? Ataca también A las rocas Sobre todo Aquellas que contienen Hierro En un proceso Conocido como Oxidación ¿No? Entonces Material ferroso ¿No? Y las rocas Cambian de coloración También ¿Sí? Si ustedes van a Paracas No sé si algunos de ustedes Se han ido a Paracas Y van a ver una zona En donde las montañas Parecen rojas ¿Sí? De color rojo ¿No? Y eso entonces Significa que Esas rocas Se están oxidando ¿Ya? Este proceso Entonces De oxidación Es un proceso Químico Que también Provoca ¿No? La pérdida De cohesión De las rocas Y tenemos Y tenemos El dióxido De carbono Que unido ¿A quién? Al Agua ¿No? Da origen A un proceso Conocido como Carbonatación De las rocas Las aguas ácidas Las aguas ácidas El agua Más el dióxido De carbono ¿Sí? Atacan con mayor facilidad O sea Es más agresivo ¿Ya? Cuando se une El dióxido Porque las aguas Son ácidas Como también El dióxido De azufre ¿No? Entonces hace El ácido sulfúrico Por ejemplo ¿No? Entonces todas Las aguas ácidas Tienen a ser Más agresivas Con respecto A las rocas Provocando Entonces La carbonatación De ellas ¿Sí? Entonces aquí Vemos como Este proceso ¿Sí? Digamos Este Es más agresivo En las rocas ¿Dónde ocurre más? ¿Dónde vamos A tener esto? En el manto Freático ¿No? Las aguas Cársticas O las aguas Subterráneas Tienden a ser Más ácidas Por lo tanto Tienen mayor acción Destructiva Con respecto A las rocas ¿Sí? Y por último Tenemos Las bacterias ¿Sí? Bien Aquí también Los seres vivos Intervienen No solamente En la meteorización Física Sino también En la química Hablando De aguas ácidas ¿No? La orina De los animales ¿No? Entonces Contienen ácidos Y por lo tanto También van a provocar Un proceso Químico ¿No? En cuanto a su Descomposición De las rocas Y tenemos bacterias Y tenemos bacterias Que también Liberan ácidos Estas bacterias Que vemos acá Se les conoce Como bacterias Como piedra ¿No? Y provocan Orificios ¿No? En las rocas Y se van introduciendo En las rocas Poco a poco Hasta llegar A este Digamos Totalmente Descomponerla Como Les he mencionado Anteriormente Este proceso De meteorización Es simultáneo O sea Tanto el físico Como químico Se dan de forma Simultánea En tal sentido Ustedes pueden verificar Si Pueden verificar Que la roca Se ha Fragmentado A un costado Bien Les decía Entonces Miren acá ¿Se dan cuenta? Acá No hay un proceso Químico Acá hay un proceso Mecánico Acá se está Esto se va a caer En algún momento ¿No es así? Entonces miren Igualmente acá Acá hay Evidencia Una Digamos Un proceso físico Y un proceso químico Un proceso físico Y un proceso químico Entonces El proceso De meteorización Tanto químico Como físico Es simultáneo Sin embargo Ahí viene Lo que yo quiero Sin embargo No hay Lugares Donde La meteorización Física Es mayor Que la química A ver Por ejemplo Si yo me voy Al bosque De rocas De Guayay Arriba En Cerro De Pasco ¿Qué tipo De meteorización Voy a evidenciar Más Química O física? Piénsenlo bien Antes de contestar Si yo Me voy Al bosque De piedra De Guayay En Cerro De Pasco Arriba En Pasco Y Quiero Verificar Qué tipo De meteorización Se ha dado Más En el lugar ¿Sí? Entonces Voy a encontrar Qué tipo De meteorización Ha incidido Más En la destrucción De la roca La química O la física Perfecto ¿No? Omar Johan Renzo Sofía Giovanni Gina Britney Valeria Coinciden ¿No? ¿Por qué Meteorización Física? Porque Que el aire Como es allá En Pasco O sea En las punas Altoandinas En las zonas Altoandinas Es seco ¿Correcto? No hay mucha agua Sin embargo Hay bastante Amplitud térmica ¿No? Entonces Hay una Digamos Este Hay una diferencia Clara Entre la temperatura Del día Y la noche Entonces Aquí Los cambios De temperaturas Son bruscos ¿No? Y por lo tanto Hay una termoclastía Fuerte En las zonas Altoandinas ¿No? En los desiertos ¿Cómo sería? ¿También físico O incide más Lo químico? En los desiertos ¿Cómo sería? ¿Físico O químico Mayor? ¿Cómo sería? Físico Exacto Porque ocurre Casi similar ¿No? De día Hay altas temperaturas De día Hay mucha temperatura Y obviamente En las noches Baja ¿Sí? Entonces Provoca la expansión Y contracción De la roca ¿No? Y En el litoral A ver Acá en el litoral De la costa peruana De Lima Miren Acá hay bastante humedad ¿No es cierto? Las aguas atmosféricas Cualquier cantidad De humedad ¿No? Y Este Y la sola Del mar Y entonces Obviamente Aquí hay Un Una meteorización Muy fuerte En lo que es químico Debido a la abundante Humedad Que existe En el aire Y en el litoral En la costa ¿No es cierto? Igual que en la selva ¿No? En la selva Cualquier cantidad De lluvias ¿No? Llueve Intensamente Hay bastante humedad Y por lo tanto Los procesos químicos Tienden a ser mayores ¿Ya? Pero eso no quiere decir Ojo Que no haya meteorización Este Física Porque imagínense Las aguas saladas Se introducen En las rocas Y provoca también Lo que se conoce Como aloclastía ¿Correcto? Entonces también Hay una meteorización De tipo Física Muy bien ¿Sí? Entonces Entendido Entonces Este proceso De meteorización Muy bien Perfecto Todos Vamos a pasar Ya a Analizar El otro La otra etapa Dentro de la Astrodinámica Externa Que ya es El ciclo de erosión Hablar del ciclo De erosión Es hablar Entonces Ya de un conjunto De fenómenos Correcto Que se producen En la superficie Terrestre Y que Van a atacar Ya no a la roca Específicamente Sino a todo el relieve Entonces Si hablamos Si hablamos De ciclo de erosión Hablamos De un conjunto De fenómenos Que se dan En la superficie Que modifican Las formas De relieve Creadas por la Geodinámica Interna ¿No? Obviamente Este proceso Que Digamos Este Se da A través De varias etapas Se entiende Por el ataque De agentes Que se encuentran En la atmósfera Pues Obviamente En la hidrósfera Principalmente ¿No? Así pues Actúan Los ríos Por ejemplo ¿No? Las aguas cársticas Las olas del mar Las mareas Las corrientes Marinas En la atmósfera Los vientos ¿No? En la En la hidrósfera ¿No? En la criósfera Para ser exacto Los glaciares ¿No? Entonces Tenemos la lluvia La nieve Etcétera ¿No? Todos los agentes Pues exógenos Atacan Al relieve Y al atacarlo Modifican Digamos Sus formas Y crean Nuevos relieves Bien Este proceso Este proceso Tiene tres etapas Vamos a explicarlas Este ejercicio Lo vamos a dejar Para después Porque todavía No van a poder contestar Si no explico esta parte Bien Este Este proceso Como el ciclo De erosión Es más complejo Y abarca Varios fenómenos El primer La primera etapa O primera fase De este proceso Se le conoce Como fase De desgaste O desagregación Que consiste En el arranque De los materiales ¿No? En De las rocas ¿No? El resultado De este proceso De desgaste O desagregación De los materiales Robosos Dan como resultado La degradación De este ¿Sí? ¿Sí? De los vientos No profundizo Porque vamos a hablar De erosión eólica ¿Sí? Luego este material Que ha sido arrancado Es luego Transportado ¿No? Los vientos Por ejemplo Son capaces De transportar Grandes cantidades De materiales Y partículas Este Rocosas Diminutas ¿No? A través Por ejemplo Del desierto Este es el desierto Del Sahara ¿No? Y Es famosa Las tormentas ¿No? Entonces Del desierto Del Sahara ¿No? Y este polvo Del Sahara Llamado así Polvo del Sahara Puede llegar A digamos Abarcar Varias Kilómetros Inclusive Puede Este De trasladarse Por todo El océano Atlántico Llegando Al Brasil Imagínense ¿No? El otro día justo salió En las noticias ¿No? Que Estos Este Digamos Material Del Sahara ¿No? Estaba llegando Al Brasil ¿No? Y que nutre Los suelos Del Brasil Imagínense Cómo es la naturaleza ¿No? Entonces Los vientos Pueden ser Capaces De trasladar Grandes cantidades De materiales Aquí en Perú Tenemos Los famosos Vientos Paracas Por ejemplo ¿No? Los vientos Paracas Entonces Vientos Pueden ser Tan fuertes Que trasladan Material ¿No? Ahí hay Por ejemplo En donde es En órganos En órganos En Piura Me acuerdo Que El año pasado Fui en julio ¿No? En agosto Perdón Agosto Época Época Repito No es No es Como la arena De aquí De Lima Si no Es más Gruesa ¿Sí? Bien Luego Que transporta Finalmente ¿Qué hace? Deposita ¿No? Logra sedimentar Y al sedimentar Estos sedimentos En las zonas bajas O también llamadas Cuencas sedimentarias El material Que está Digamos Más profundo Sujeto A mayor presión Tiende A litificarse ¿No? A litificarse En un proceso Conocido De repente Lo ponen Como distractor Y es mejor Que lo anoten ¿Sí? No sé Si me alcanza Acá Aquí Diagénesis ¿No? Entonces La diagénesis Es el proceso De litificación De los materiales Sedimentarios Dando origen A las famosas Rocas sedimentarias ¿No? Entonces Debajo De esta duna Que estamos viendo Aquí Debajo En las partes Más bajas La presión Que se ejerce Sobre ella Provoca La diagénesis Y la litificación ¿No? Que es ya Digamos La fase final De este ciclo Erosivo Que da origen Al relieve Y a rocas De tipos sedimentarias ¿Alguna pregunta Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien Entonces ¿Qué concluimos? ¿Sí? Se concluye Que Este proceso De erosión Da paso A formación De nuevos Relieves Si estos Relieves Se forman Por desgaste O degradación Entonces Sería un Relieve Por degradación Si Este relieve Se forma Como producto De la sedimentación Y depósito Entonces Sería un Relieve Por Agradación ¿Sí? Entonces Tenemos relieves Por degradación Como una cueva Por ejemplo Por ejemplo Una caverna O sea Por depósito Como las playas Se dan cuenta Bien Costa, sierra y selva Vamos a encontrar Entonces Una serie De relieves ¿No? Tanto por degradación O por agradación ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bien Ahora veamos Los tipos De erosión Entonces ¿Sí? ¿Cuáles son Los tipos De erosión? ¿Sí? Esto depende ¿De quién? De la gente Aquí Perdón Aquí Obviamente El agente Es el río No Es el río ¿Sí? Y este río Ataca El relieve Desde el curso Alto O sea Desde su naciente Hasta su Desembocadura Dando origen A un A una serie De relieves ¿Sí? A una serie De relieves Por ejemplo En el curso Alto En el curso Alto Vamos a encontrar Esta formación Es la primera ¿Cómo se llama? Chicos Este relieve Que acabo De esquematizar ¿Alguien sabe Cómo se llama? Naidu Ahorita Que vamos a ver Erosión eólica Te voy a contestar Muy bien Valle en B Exacto Es un valle en B El río Erosión arriba Fuertemente De las cordilleras Y se abre paso Entre las montañas Formando un valle Muy angosto ¿Correcto? Perfecto ¿Sí? Luego El río Forma Esta ¿No? Este cauce Y se desliza Erosionando el cauce ¿Cómo se llama? Este relieve ¿Alguien sabe? ¿Sí? Escalonado Bien ¿Aquí cuál sería? Este de aquí Y es una cascada O catarata Que es una ca... Y va erosionando El relieve Y va bajando De forma escalonada ¿Correcto? Dando origen A las llamadas Cataratas ¿Sí? Entonces Tenemos Los valles en B Y las cataratas ¿No es cierto? Bien Y sigue desgastando ¿No? Sigue desgastando Hasta formar ¿Sí? Hasta formar ¿Qué cosa? Una garganta profunda ¿Sí? Una garganta profunda Ay Si me equivoqué de color Pero aquí El río pasa entre dos Abre la montaña en dos Para formar una garganta profunda Que vendría a ser El cañón ¿Sí? El cañón Y tenemos Finalmente ¿No? Esta serpiente Esto si saben como se llama ¿No? Esto como se llama Se llama Acá lo tenemos Al me Meandro Como ven Todos es en la fase ¿De qué? ¿Cómo se llama esta fase? La fase de degradación O desgaste ¿No? Entonces el río Va desgastando Dando origen A ciertos relieves ¿No? Valles en B Meandro Cataratas Cañones Faltaría aquí cañones ¿No? Como el Colca O el Cotahuas ¿Sí? Pero va a llegar un momento En que el río Comienza Si bien es cierto Sigue desgastando También comienza A depositar ¿Sí? Comienza a depositar Y entonces el río Va depositando Sobre todo Al costado De sus márgenes ¿Sí? Entonces aquí Y el río Está en el medio ¿Sí? ¿Cómo se llaman Estos relieves Escalonados Al costado De los ríos? ¿Alguien sabe? ¿Qué hicieron los incas aquí? Ajá ¿Qué hicieron los incas? ¿Qué construyeron los incas? De color verde Le pongo para que se Bien ¿No? ¿Qué construyeron los incas ahí? Muy bien Andenes Exacto ¿No? Entonces bien Camila Entonces Gabriel Son andenes ¿No? Y entonces el río Comienza a depositar En los costados Y forma Andenes ¿No? Los incas pues Sabios De las culturas Prehispánicas Construyeron andenes Para aprovechar ¿No? El material Fluvial Fértil Que tienen las terrazas ¿Está bien? Bien En las zonas más bajas En las zonas más bajas El río Forma Lo que se conoce Como Conos de qué? De ye De ye De ye De ye De ye ¿No? Acá está el río Pero el río Si bien en cierta forma Un meandro También comienza a dejar ¿Qué? De pósitos ¿No? Comienza a dejar De pósitos ¿Cómo se llaman? Entonces estos relieves Se conoce como Conos de deyección Y anoten Abanico fluvial ¿No? Es como un abanico fluvial Y aquí pues obviamente Son las zonas más fértiles ¿No? Los valles costeros Del Perú Son valles Son conos de deyección De los ríos ¿No? Que los ríos De la vertiente Del Pacífico Han formado ¿Ya? Y finalmente Ya finalmente Tenemos Tenemos Que Hay ríos No todos los ríos No todos los ríos Hay ríos ¿Y qué les pasa a estos ríos? ¿No? Hay ríos Que se han ramificado ¿No? En su desembocadura Acá ¿Sí? Que se ramifican En su desembocadura ¿Pero por qué se ramifican? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que cargan Tantos sedimentos Que los sedimentos Se acumulan ¿Sí? Se acumulan Y forman Una Y los obligan A ramificarse A esto Se le conoce Como Delta Se dan cuenta Se le conoce Como delta En hidrografía Delta Es una Digamos Desembocadura Ramificada Pero en lo que Relieve La delta En realidad Es la acumulación ¿De qué? De sedimentos ¿No? Que obliga al río A ramificarse ¿No? Bien Esos son entonces Algunos ejemplos De la erosión Fluvial ¿No? En donde Cuyo agente No se olviden Es el río ¿Sí? Bien Y tenemos Tenemos La erosión Eólica ¿No? Aquí la gente Obviamente La gente Es Son los A ver ¿Qué pasó? Son Son los vientos No quiere No quiere Ah, acá está Ya vamos a ponerlo acá Y la gente Son los vientos Los vientos Golpean Por ejemplo Las rocas Provocando Un proceso Conocido Como Corración ¿No? Y al atacar Las rocas Arrancan Sus materiales Obviamente Primero ha habido Un proceso De meteorización Definitivamente ¿No? Y entonces El viento Estos materiales Que ya han perdido Cohesión Por la meteorización Química Y se han fragmentado Por la meteorización Física Finalmente Son arrancados Por los Vientos Provocando ¿No? La formación En este caso De un arco ¿Sí? Se observan Un arco En otros casos Tenemos Acá Se observan Aquí ¿Qué cosas son? Son pedestales ¿Sí? Son pedestales Entonces Tenemos Arcos Tenemos pedestales También Tenemos Los bosques De piedra Como el de Guayay Es En las zonas En las mesetas Altoandinas Y en los desiertos Y en las costas Vamos a encontrar Pues una variedad De pedestales ¿No? Entre los más famosos En el Perú Es el bosque De piedra De Guayay El bosque De piedra De Marcahuasi El bosque De piedra De Marcona Que está En el litoral ¿No? Y donde han actuado Obviamente Diversos agentes Sobre todo Pues la atmósfera Con los vientos ¿No? Y la humedad atmosférica Entonces Ha dado origen A estas formaciones ¿No? De Por degradación Acuérdense que esta fase ¿Cómo se llama? Degradación Son relieves Por degradación No se olviden ¿Ah? Porque eso siempre Pregunta ¿Ah? Degradación Y tenemos aquí Alguien me preguntó ¿No? Este Que solo Las dunas Mis ¿No? Acá también Esto es duna ¿No? Es una duna Barján La duna Es arena pura ¿Ya? La duna Es totalmente Este Arena pura En forma de media luna En este caso Porque hay dunas Porque hay dunas En forma de cerro ¿No? Estas medias Estas dunas En forma de media luna Este La tenemos Por ejemplo En el desierto De Ica En el desierto De Talara Pero también Tenemos médanos ¿No? Los médanos Son también Tienen base Rocosa ¿Sí? Tienen base Rocosa Pero encima De esta base Rocosa En forma De montículos Se acumulan Gran cantidad De arena ¿No? Y también Los vamos a encontrar Entonces En las zonas Desérticas ¿Sí? Estas son Entonces Algunas de las Formaciones Eólicas Más interesantes Que tenemos En el Perú Y en el resto Del mundo Muy bien La que más me gusta ¿No? Ni hablar Yo soy la reina De la playa No me gusta El invierno Por lo tanto Me encanta El verano Y me encanta Disfrutar De todo lo que Podamos encontrar En el litoral ¿No? Y en el litoral Vamos a encontrar Relieves Por degradación Y agradación Estos relieves De aquí Estos dos Básicamente Se forman Por degradación Aquí encontramos Por ejemplo Un acantilado Este es Paracas ¿No? Es un armoso Esto lamentablemente Se cayó ¿No? Esta parte De la catedral Se cayó Con el terremoto Del 2007 Pero no solamente Se le llamaba catedral Por la forma De punta ¿No? Sino que acá adentro Aquí se observan Se ha formado Una cavidad Y una gruta Ya una Y tiene una bóveda Así como si fuera El interior De la catedral ¿No? Lamentablemente Ahora ya no Permiten ingresar Puesto que ya Este digamos Este está en peligro De desplome ¿No? Sin embargo Yo cuando Tenía 26 años Me acuerdo Fui Y logré entrar Por atrás Ingresaba A esta gran bóveda La gente La gente Inclusive Se bañaba Ahí adentro De la bóveda ¿No? Impresionante Hermosa formación Este Producto Pues de estos Agentes Exógenos Que son Las mareas Y las olas ¿No? Y aquí Pues el acantilado ¿No? Lamentablemente Ahora solamente De arriba De arriba Nomás te dejan Ver ¿No? Y por ella Se ha caído Pues parte De la catedral ¿No? Pero Lo más notorio Ojo En lo que es La degradación Del litoral Tenemos las entrantes Y salientes Aquí tenemos Una saliente Acá tenemos Otra saliente Y aquí tenemos Otra saliente ¿Se dan cuenta? Tenemos salientes Estas salientes ¿Cuáles son Estas salientes? Entre las salientes Son tres Las salientes ¿No? Vamos a poner Perdón ¿No? ¿Cuáles son Estas salientes? Tenemos Las penínsulas Tenemos Ojo Las puntas Y tenemos Los cabos ¿Ya? Entonces tenemos Penínsulas Puntas Y cabos Que son las salientes Las salientes Más grandes Son las penínsulas Como la península Villescas En Perú O La península Ibérica Pues Por ejemplo En Europa Las puntas Como la punta Del Callao Y cabo Como cabo De Buena Esperanza Por ejemplo En África Cabo Blanco En Piura Entonces son salientes Grandes Medianas Y pequeñas Eso es lo más notorio En el litoral Y lo más notorio También son Que son Las entrantes ¿No? Junto con las bahías Entonces tenemos En las entrantes Más grandes Son los golfos Como el Golfo de México ¿No? Los golfos Entonces tenemos Los golfos A golgos He puesto Tenemos Entonces Los golfos Tenemos Las bahías Y tenemos Las encenadas ¿Sí? Entonces Esas son las Entrantes Entrantes Entonces se le llama Entrantes Cuando obviamente Es el mar Quien erosiona El litoral E ingresa ¿No? Mientras que Entonces aquí Hay una Que clara saliente Acá también hay una Clara saliente ¿No? Entonces Tenemos salientes Y tenemos entrantes En el litoral ¿Sí? Bien La erosión marina Da origen a otros Relieves Como por ejemplo Los estrechos Como el trecho de Gibraltar Tenemos farallones Miren acá hay un farallón Entonces acá hay un farallón Farallones Etcétera Todo por degradación ¿Correcto? Bien Y tenemos ya Por agradación Esto es Esto es degradación Y perdón Todo eso es Degradación Y por agradación Aquí por agradación Tenemos obviamente Las playas ¿No? Entonces Las playas son grandes Depósitos ¿No? Depósitos dejados Por la acción De las De las mareas Y las olas A lo largo De todo el litoral ¿No? Esta hermosa playa No es el Caribe ¿Ya? No es Río Janeiro Es Está en Perú ¿Sí? Esta hermosa playa Es una hermosa playa Peruana ¿Sí? Entonces Esa hermosa playa Se llama Adivinen cómo se llama Esa hermosa playa Que estamos viendo Con lleno de palmeras Que parece el Caribe ¿No? Está en Máncora Claro que está en Máncora Pero no es Máncora Porque la playa de Máncora O sea Máncora es un distrito ¿No? Entonces En ese distrito Hay varias playas La más famosa Es la de Máncora Donde la gente va a correglar Los jóvenes Como usted ¿No? Cada vez que voy a Máncora Ah su diablo Todo lo Puro Puros este ¿Cómo se llama? Como ustedes le llaman Puros chupódromos ¿No? Pero esa playa no es Pues no Esa playa no es Está fuera de la ciudad ¿No? Se llama Positas ¿Ya? Ahí hay dos Tenemos Positas En Máncora Que es la que yo les estoy Mostrando Y la otra más hermosa Ya está en órganos En el distrito de órganos Que se llama Vichayito ¿No? Este Esas hermosas playas del norte ¿No? Punta Sal Zorritos Si son pues Con arena casi No blanca blanca Como el Caribe Pero si con arenas claras ¿No? El ñuro Etcétera Entonces tenemos aquí Grandes depósitos Y este de aquí Que impresionante ¿No? Este de acá Esto es un tómbolo ¿No? Esto es un tómbolo ¿Cómo se forma el tómbolo? Esto es este Esto no es Perú Obviamente Esto es este España ¿No? Y el tómbolo de Vizcaya Le llama Y acá Tenemos Un encuentro De dos corrientes Entonces el encuentro De dos corrientes Están dejando depósitos Y se forma como Si observan Se forma como un ismo ¿No? De tierra Que une Una Un peñasco Una isla ¿Con qué? Con la costa ¿No? Entonces poco a poco Se está formando Este tómbolo ¿No? Cuando baja la marea Deja El puente Llamémosle así ¿No? De tierra En cambio Cuando sube la marea Lo cubre ¿Ya? Sin embargo No tenemos que ir muy lejos ¿No? Se está formando uno En Barranca Aquí en el norte Chico de Lima ¿No? Hay una playa Que se llama La isla Hay un islote En donde tú Cuando baja la marea Puedes caminar Y claramente Entonces Es una evidencia De que se está Es un tómbolo En formación Muy bien ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces Y vamos a este de aquí Guau ¿No? Que impresionante Siempre cuando Uno va a la sierra Se queda maravillado Pero es una maravilla ¿No? Estas Las tres imágenes Corresponden al Perú ¿Sí? De nuestras Nuestra región andina Y donde la erosión glacial Se hace presente ¿No? Glacial Aquí es glacial No glacial ¿No? Entonces es el glacial Es la gente Pero la erosión Es glacial ¿No? Y los glaciales Sobre todo El deslizamiento De la nieve ¿No? A través de las lenguas Del glacial Se observan acá ¿No? Esto se le llama Lengua del glacial Entonces se desliza Por gravedad Se desliza Hacia abajo ¿Sí? Y erosionando Suavemente Al erosionar suavemente Miren ustedes De repente no se dan cuenta Pero miren que se ha formado Uno Dos Tres Cuatro Otro acá ¿Sí? Se dan cuenta Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos un circo glacial ¿No? Un circo glacial Por lo general Una laguna Está Está rodeada De circos glaciares ¿No? Y en el fondo Está la laguna O la meseta Entonces Un circo glacial Es un conjunto De valles en U ¿No? Donde Entonces El glacial Al deslizarse Va erosionando Suavemente El relieve ¿No? Hasta dar origen A valles en U ¿No? Que es diferente A un valle en B Que lo forma El río ¿No? Por erosión fluvial Este es erosión glacial ¿No? Otra forma De erosionar Entonces Cuando ya Este Los glaciares Erosionan fuertemente ¿Sí? Las montañas Hasta dar origen A un paso ¿Sí? A un paso Como observan acá O un abra ¿Sí? Donde inteligentemente El hombre El hombre Ha aprovechado El máximo Para construir Carreteras ¿No? Entonces En el Perú Hay muchas Abras O pasos Que permiten El traslado De un departamento A otro De una región A otra De la costa A la sierra De Ayacucho Son zonas En las partes Bajas De las cordilleras Que se han formado Entonces Por erosión glacial El abra Esta foto Ustedes preguntarán ¿Dónde es Mi sexto? Este es el abra Más transitada Del Perú ¿Cuál es el abra Más transitada Del Perú? A ver ¿Quién me dice? Anticona Ticlo Exacto ¿No? Y es la zona De Anticona Por donde pasa La carretera ¿No? Entonces Anticona Ticlo Impresionante En época De nevadas ¿No? Y tenemos Finalmente Esta parte De aquí Que está formando Ya como colinas ¿No? De tanto Material Entonces Tenemos Las morrenas ¿No? Que son detritos Montículos De detritos De material Partículas rocosas Que se han ido Deslizando Y acumulando Este Al pie De las montañas ¿No? Dependiendo De la acumulación Se pueden llegar A formar Drumblis O colinas De detritos ¿No? Entonces Y esto También vamos A encontrar Mucho En el Perú Y vamos Terminando Vamos terminando Porque Cívica También tenemos Que hacer Es un poquito Denso Vamos a encontrar Ya la erosión Kárstica Donde Los agentes Los agentes Son Las aguas Subterráneas O aguas Kársticas ¿No? Entonces Tenemos Las aguas Subterráneas O kársticas Ya puse Bueno Ya he escrito Mal Kársticas Que Básicamente Por degradación Dan origen A una gruta ¿No? Cuevas O cavernas ¿No? Y estas Acuérdense Se forman Por degradación Entonces La degradación Lo que ocasiona Es la formación No se olviden De la cueva O caverna ¿Sí? Sin embargo Sin embargo Al interior De la caverna Vamos a encontrar ¿Sí? Rocas ¿Ya? Porque son rocas Son rocas De precipitación Química ¿Sí? Son depósitos Esto de aquí Todo lo que vemos Son depósitos Estos depósitos Reciben el nombre Reciben el nombre De Espeliotemas En su conjunto ¿Ya? ¿Y qué son? Son depósitos Son rocas De origen Digamos Este Sedimentario ¿Ya? Por precipitación Química Le llaman Entonces son En conjunto Lo que estamos viendo Aquí son Espeliotemas ¿Cuáles son los Espeliotemas Más conocidos? Tenemos en primer lugar Las llamadas Estalectitas Rocas De origen calcario ¿No es cierto? Que cuelgan del techo Para que se acuerden La T es de estalactita Viene de techo ¿No? Y tenemos Las T estalagmitas ¿No? Que es cuando Las gotas de agua Caen Y como Y dejan depositados Los sedimentos Que son gotitas Con sedimento Agua Pero no puras Sino con sedimentos ¿No? Acuérdense que Al erosionar El manto freático Las aguas Cargan sedimentos Que se van acumulando En la base De la caverna Y se forman Las estalagmitas ¿No? Y por goteo Se forman Las estalactitas Y finalmente Tenemos estas columnas ¿No? Estas columnas Estas columnas Que no es más Que la unión De una estalactita Con una estalagmita Se le llama Estalagnatos ¿Ya? Todos son Repito Espeliotemas Y finalmente La erosión Pluvial ¿No? Las aguas De las lluvias Son tan intensas En algunas partes Del territorio Peruano Por ejemplo Que provocan Surcos ¿No? Conjunto de surcos Porque lo primero Que se forma Son los surcos ¿Ya? Y el conjunto Todo esto De estos surcos Se le conoce Como cárcavas ¿Ya? Que vamos a encontrar En los acantilados ¿No? En la zona De los acantilados En la sierra En la selva ¿No? En las paredes Verticales ¿No? De las montañas Vamos a encontrar Como surcos ¿Ya? Y cárcavas Y obviamente Esto claramente Hay un desgaste Una degradación ¿Pero dónde se fue Todo ese material? Ese material Que se va deslizando Da origen A lo que se conoce Como grumos ¿No? Que son Grandes montículos De material Que se forman Al pie En la parte inferior De las cárcavas Muy bien A este tipo De erosión Se le conoce Como pluvial Y cuyo agente Entonces Cuyo agente Son ¿Quién? Las lluvias No se No se Este No se olvide ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien Ahora sí Hemos terminado La explicación Si no hay preguntas Entonces Vamos a preguntar Y vamos a iniciar La primera encuesta ¿Ya? De la primera pregunta A ver ¿Qué es la pregunta? Lean bien Lean bien Es una pregunta De destrezas cognitivas Hay que Utilizar la memoria Y también La inferencia ¿Qué es la pregunta? Gracias ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? Gracias. 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 Ya puedo publicar. Hay 16 todavía que no han participado en la evaluación. Tienen que practicar, chicos, tienen que practicar, ¿ah? Entonces, el tiempito que tenemos. A veces los temas son tan densos que no tenemos tiempo para desarrollar todas las preguntas, ¿no? Entonces, las pocas preguntas, una o dos que hagamos en clase, entonces es preciso que ustedes, pues, participen, ¿no? Entonces, yo veo ahí que todavía de 45 solo me han participado 32, ¿ya? Y en un examen no tienen tanto tiempo para preguntas de letra tampoco, ¿no? Sí, pues, se han dormido, otros recién se levantan, ¿no? Pero se pierden las clases. Acuérdense que todo en un examen, cuando uno quiere ingresar, una pregunta te quedas, por una te quedas, ¿sí? Por una. He visto gente que se ha quedado por mucho tiempo por una pregunta. Tengo más de 20 años en la pre. En realidad tengo 25 años en la pre. Y he visto muchos jóvenes golpearse la cabeza en la pared, ¿no? Entonces, por haberse quedado por una pregunta. Entonces, todos los cursos son importantes cuando yo quiero ingresar, ¿no? Puedo descartar, ¿sí? Sobre todo si postulo medicina con mayor razón, ¿no? Que casi el examen tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces, ¿no? Tienen que aprobar. Claro, es, uff, casi perfecto es el examen, ¿no? Que tienen que hacer para medicina. Y miren qué pasó aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos 15 compañeros que han marcado otra clave, ¿no? Entonces, 21 han... Oye, ¿y qué me están preguntando? Entonces, me están preguntando por la erosión cárcica, definitivamente, porque me dan de subterráneo, grutas y al interior formaciones en el techo y en la base, ¿no? Bien, entonces, ahora veamos, analicemos los enunciados. Dice, la referida gruta es conocida como la cueva de las lechuzas. Es verdadero. Supongamos que... Caramba, yo no sé, pues no sabía esto, ¿no? De que si es lechuza o no, si se llamaba cueva. Ay, ucha, diablo, no sé, interrogante. Correcto. Ahí le pongo interrogante. Luego dice, el relieve descrito ha sido formado principalmente por erosión fluvial. Ah, no, pues. Ya, aquí. Si me está diciendo subterráneo, entonces no puede ser fluvial porque el río es... Entonces, es superficial. Entonces, esto de aquí, esto es falso. Miren, la uno no sé, no sé cómo se llama, pero esto yo ya sé que es falso. Correcto. Luego dice, las estalactitas y estalagmitas son producto de la degradación que acabo de decir. Por eso le digo, no se confundan con degradación, ¿no? Entonces, hemos dicho que son depósitos, que son rocas sedimentarias de precipitación química. Entonces, esto también es falso. Ya está, ¿no? Es más, con estos dos ya saqué la respuesta, ¿no? Se dan cuenta, porque no hay dos que tengan falso. Y por último, la meteorización mecánica, dice acá, incidió en la formación de rocas. ¿Se acuerdan que yo hablábamos al comienzo que se dan de forma simultánea? Pero hay zonas en donde la meteorización química es mayor que la mecánica. Si estamos hablando de aguas ácidas, que son las que se encuentran al interior del manto freático, ¿no? Arroyos subterráneos, agua en estado líquido, miren, acá está la pista. Entonces, no puede ser, pues, la mecánica, porque te incidió, o sea, no, es la química. Entonces, también es falso. Entonces, sin saber que se llamaba cueva de las lechuzas, ya tengo la respuesta. Se dan cuenta. Claro, Omar, no sabía la primera, pero mira, si tú hubieras contestado bien, dos, suficiente dos. Mira, si hubiera sido esta, y esta yo no sabía, y esta sí sabía, salía o no la respuesta, chicos, con esas dos. ¿Se dan cuenta? Con la dos y la tres salía, con la dos y la cuatro salía, ¿ya? Y con la tres y la cuatro también salía, por descarte, ¿no? Entonces, a veces hay preguntas que no necesito saber las cuatro enunciados, ¿ya? Con dos que sepa puede salir la respuesta, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Bueno, les daría una clase de esto, nada más, ¿ah? De descarte, pero no hay tiempo, ¿ya? Pero ya les doy una pistita para que puedan contestar, ¿no? Con facilidad. Muy bien. A ver, una más. Una más. Vamos a buscar una más. Este no. Acá. Muy bien. Vamos a iniciar una nueva encuesta. Espero que se equivoquen menos. A ver, las pistas. Subrayen, hagan los círculos en las palabras claves. 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 Muy bien. A ver, vamos a ver, ¿ya? Quisiera que participen los que no participaran en la anterior pregunta. Acá yo tengo todos los nombres, ¿ah? Por si acaso. Acá salen quienes están contestando, quienes no, quienes contestan la C, la D, la A, la B, ¿no? Con un nombre y todo, les sale a la profesora, no creen que no sale. Por ejemplo, falta Elisa, falta Lady, Nayeli, Naidoo, Richard, ¿no? Falta Yolanda, contestar, ¿sí? Entonces, para que vean que el docente ya está mirando todo, ¿sí? Sí, pues, mucho texto, Jim, pero ¿qué hacemos? Así viene el examen, ¿no? Por eso es que yo incido en que tienen que practicar mucho, porque tienen que agarrar rapidez en la lectura, ¿ya? Imagínense los testamentos que les van a poner en habilidad verbal en los textos, ¿no? Hasta en inglés, ¿ya? Y literatura, lenguaje, ¿ya? Hasta en física les ponen unos textos enormes, ¿ya? Entonces, si no tienes rapidez, ¿ya? Si no tienes rapidez en la lectura, no agarras rapidez. ¿Y cómo vas a agarrar rapidez? Vas a agarrar rapidez con la práctica, ¿sí? Con la práctica, ¿ya? Muy bien, vamos a ver la votación. Ahora sí me han participado más, aunque me han faltado cinco, ¿ya? Vamos a publicar los resultados, porque ya tenemos que hacer cívica, que no es tan corto hoy día, ¿ya? Muy bien, veamos. Entonces, aquí sí tengo treinta y dos. Muy bien, llegamos al setenta y ocho por ciento, ¿no? De respuesta correcta, ¿ya? Sin embargo, hay algunos que, digamos, no han logrado, digamos, encontrar la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿No? A ver, ¿quién me contestó meteorización química? Acuérdense que este proceso de meteorización es cuando ataca la roca in situ, ¿correcto? Pero de aquí, miren, miren, ya yo descarte, porque miren aquí, miren, ¿ah? ¿Cuál es el factor exógeno de mayor incidencia en la formación del relieve? Del relieve, relieve, erosión, ciclo erosivo. ¿Sí? No están hablando de rocas. Si bien es cierto, pudo haber una meteorización química definitivamente, de hecho, hubo, ¿ya? Porque en las rocas hay físico y químico, pero en las sabras es el hielo. ¿Y qué hemos dicho en el hielo? El hielo es un agente de meteorización de qué tipo? Física más que química, ¿ya? Entonces, no es la respuesta. Los que marcaron, ¿qué tiene que ver la subducción de las placas? Entonces, a ver, ¿no? Aquí, esto es un proceso de geodinámica interna que da origen a quién? A los plegamientos. Pero no estamos hablando de los plegamientos, sino estamos hablando, ¿correcto? De un relieve en el cual las personas se están desplazando en autobús por la carretera. ¿Sí? Entonces, y puedo inferir que este relieve por donde está la carretera, ¿sí? ¿Qué dice? Falta oxígeno. Está en la altura, ¿ya? Entonces, está en la altura. Por lo tanto, hay montañas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Es un abra, ¿no? Conocido como la raya. Bueno, lo que sabían que era la raya, ya rápido, marcado, pero sin saber la raya. ¿Correcto? Entonces, y a gradación eólica es un depósito de vientos, ¿no? Una zona de depósito de vientos. Entonces, dunas, médanos, ¿no? Pero definitivamente no. Entonces, aquí era un abra. Estaba refiriéndose a un abra y el abra se forma por degradación, que es glacial. Bien, así tienen que inferir, ¿correcto? Tienen que ir infiriendo poco a poco. Tienen que ir practicando, ¿ya? Bien. Ok, entonces las claves. Repasemos las claves. Uno, dedo. Dos, beso. Tres, avión. Y cuatro, dedo. Muy bien, vamos a, entonces, a iniciar educación cívica. Muy bien, hoy día vamos a hablar de las elecciones. Vamos a hablar de las elecciones, de las organizaciones políticas. Práctica de la democracia se refiere a las elecciones y las organizaciones sociales. Bien, ¿cuándo son las elecciones? A ver, ¿alguien sabe la fecha? Vizcarra convocó elecciones ya, ¿no? Tanto así que ya sabemos cuándo va a ocurrir hasta la segunda vuelta. Sí, en abril. No, ¿qué día? No, ya ven. Entonces, ¿qué día? ¿Qué día? ¿Qué día de abril? 11 de abril, chicos. 11 de abril. El 11 de abril son las elecciones, ¿no? Y si hay segunda vuelta, ya incluso está la fecha de la segunda vuelta. ¿Ya? La fecha de la segunda vuelta es el 6 de junio. ¿Ya? 6 del 6. ¿Ya? Entonces, el 11 de abril. Ya me imagino que algunos de ustedes ya van a votar o no, ¿sí? Me imagino que algunos de ustedes ya tiene 18, va a cumplir 18 y van a votar por primera vez, van a meter la pata, ¿no? O no. Ya, espero que escojan bien, ¿no? Que escojan bien, ¿no? Por Andáoro. Andáoro no puede porque está impedido. Vamos a ver quiénes están impedidos. No, pues, Jim, por el frepar no te pases. Ya hizo del pescadito, miren lo que ha ocasionado, ¿no? La gente pone pescadito, pescadito, sobre todo los jóvenes, ya no va a votar por el pescadito. Y miren lo que provocó, que este congreso sea creo que peor que el otro, ¿no? Entonces, con responsabilidad. Tenemos que asumir con responsabilidad, pues, nuestro compromiso ciudadano, ¿ya? Entonces, esta vez a ustedes les toca, ¿no? Les toca asumir con responsabilidad este proceso de elección porque van a ser cinco años que nos va a gobernar, ¿no? El futuro presidente, ¿no? Yo, mi experiencia, sí, mi experiencia en procesos de elección es un fracaso total. Bueno, creo que de la gran mayoría de los peruanos siempre nos hemos equivocado. Con mucha esperanza hemos votado por un otro candidato y finalmente nos ha terminado defraudando, ¿no? Entonces, mi primera vez que yo voté, chicos, ¿saben qué año fue? En 1985, ¿no? Y adivinen por quién voté en esa votación, en el 85. ¿Quién era candidato, no? El APRA nunca muere, pues, sí, pues, imagínense, ¿pueden creer? Ya a estas alturas me, con, ahora me pregunto, ¿cómo pude votar por ALA? Fue el gobierno más desastroso, con una hiperinflación de 8.000%, ¿no? ¡Pas! Puro floro, claro, pues, imagínate, ¿no? Una labia tenía ALA. Y después de diez años, de diez años, ¿no? Perdón, de cinco años, en el 90, ¿qué pasó? Nos asustaron con el shock, ¿no? En los spots publicitarios, el shock, ¿no? Al shock, ¿no? Que Vargayosa se era de la derecha, que esto, que el otro. Y finalmente terminé votando, ¿por quién? ¿Por quién creen que terminé votando en el 90, Dios santo? Ya, mejor no me quiero, me da vergüenza, ¿no? Sí, pues, imagínense, por Fujimori, a su diálogo, otra vez me equivoqué, ¿no? Me equivoqué, y después de diez años de dictadura Fujimorista, otra vez con esperanza, ¿no? Con esperanza, después de la marcha de los cuatro suyos, cae la dictadura. ¿Por quién creen que voté? Ya, eso ha sido el colmo, ya, Dios mío, ya ha sido el colmo, ya, ¿no? Ah, su toleo, pues, ah, ya no, ya, ahí sí, ya, ya me corto la mano, ¿no? Me corto la mano, ese ratero, ladrón, ¿no? Por el único que no voté por segunda vez, porque yo hubiera sido el colmo, era por Alan. Ahí es la única elección que he perdido, ¿no? Porque siempre he ganado en todas las elecciones, pero no voté por Alan definitivamente por segunda vez. Dos veces dije no, ¿no? Ya después, cuando terminó el gobierno de Alan García, cinco años más, me tenía que elegir entre Keiko y Ollanta, ¿no? Ya se imagina, entre Keiko y Ollanta, ¿no? Obviamente, porque Keiko jamás iba a votar, ¿ya? Voté por Nadine, dice el tipo, porque decían que Nadine era la que gobernaba y no Ollanta, ¿no? Entonces, claro, voté por Ollanta. Pero les cuento que mi experiencia con Ollanta no ha sido tan mala, porque Ollanta saca la reforma magisterial, la ley de reforma magisterial, que nos favoreció a todos los docentes. Yo di mi examen, me preparé, así como ustedes están preparando, yo me preparé para ese examen. Todos estábamos en primera escala, y de la primera escala salté hasta la quinta, claro, chanqué, pero como preparándome para San Marcos nuevamente, ¿no? Nunca había estudiado tanto como para cuando ingresé a San Marcos, igualito, me preparé para ese examen que Ollanta, ¿no? Convocó con el Ministerio de Educación y pude ascender a quinta escala. Bueno, ahora ya estoy en sexta. Y gracias, pues, a esa ley de reforma magisterial. La ley, se acuerdan de reforma universitaria, Jalí Warma, Cunamás, los programas sociales. Entonces, en realidad, yo evalúo los gobiernos, y no todo fue malo, ¿no?, durante el gobierno de Ollanta, no todo, ¿no? Pero sí, obviamente, la corrupción, pues, la corrupción mancha a los gobiernos, ¿no? Y ni hablar, pues, ya, ni hablar con, este, esa ley Pulpín fue, digamos, incentivada en el Congreso, pero fracasó, ¿no?, fracasó, ¿por qué?, porque la voz del pueblo se hizo presente. Los gobiernos cometen errores y es el pueblo quien tiene que salir y dejar su voz ahí, la ciudadanía, ¿no?, plantada para que rectifique, ¿no?, menos mal, exacto. Pero para eso estamos nosotros, pues, los ciudadanos, ¿no? Y luego ya voté, pues, ¿por quién? Tenía PPK con Keiko cinco años después, ya, pues, ni hablar, ¿no?, el pobre viejito, pobrecito, bien lleno los bolsillos, ¿no?, a lo largo de tantos gobiernos que participó, que este PPK desde el gobierno de Belaunde, ¿no?, desde la página 11, imagínense, ¿no?, estuvo presente. En uno u otro gobierno PPK estuvo presente, ¿no?, y fueron año y medio muy difícil para el Perú de ingobernabilidad, que nos llevó al cierre del Congreso y que asuma la presidencia, pues, el actual presidente, ¿no es cierto?, Vizcarra. Esa ha sido mi historia en las elecciones. Bueno, les hablaría también de las elecciones antealcalde, que es peor, pero no hay mucho tiempo, ¿no? ¿Qué son las elecciones, entonces? ¿Qué son las elecciones? Que es el primer tema, ¿no? Las elecciones son los procesos en los cuales los ciudadanos participan para elegir a sus representantes, ¿no? Ya no hay tiempo para bajar de Vizcarra, ¿sí? Y entonces eliges a nuestros, a sus representantes, ¿no? Es un proceso en el cual la ciudadanía participa a través del sufragio, ¿no? El voto es directo, pero ¿qué tipo de participación es? Se dice que el tipo de participación es indirecta en la medida que nosotros tomamos, escogemos a otras personas para que ellos tomen las decisiones por nosotros, ¿no? ¿Cuáles son ese tipo de elecciones? Son las presidenciales, las parlamentarias, las regionales y las municipales, ¿no? En las cuales nosotros elegimos para que estas personas nos representen en los gobiernos locales, regionales y nacionales, ¿no? Y en el parlamento. Entonces, estas elecciones, las primeras se dan cada cinco años, ¿no? Y mientras que las regionales y municipales, cada cuatro años. También existen otro tipo de participación, que son las elecciones de jueces. Nosotros no participamos porque aquí en la ciudad hay jueces de paz letrado. Un juez de paz se constituye en aquellas áreas rurales donde no hay jueces de paz letrado. Lo vamos a ver cuando veamos Poder Judicial. Y, bueno, yo sí he participado en referéndum, el del 93, en el último de la reforma política, por ejemplo, o cuando se sometió la ley de devolución del dinero del FONAVI, ¿no? Entonces, a las personas. Y también he participado en un intento de revocatoria vía Aram, ¿no? Entonces, estas de aquí son especiales, ¿no? Y donde la participación es directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la ciudadanía quien toma la decisión, quien convalida o rechaza determinado acto. No, no se lo dejamos a otros, sino nosotros tomamos la decisión directa, ¿no? Estos son los referéndum y revocatoria, ¿sí? Bien, como les decía, ustedes van a participar por primera vez en un proceso electoral. Recuerden que son elecciones simultáneas. Por lo tanto, tú puedes cruzar el voto, ¿sí? Puedes cruzar el voto, ¿ya? Entonces, yo puedo votar por el presidente, por el partido número uno. No, sin embargo, por las elecciones parlamentarias puedo votar por el partido número dos. Y puedo cruzar mi voto. Lo que no puedo escoger, a los dos congresistas sí tengo que escoger del mismo partido. Pero yo puedo marcar por el uno para presidenciales y puedo marcar por el dos para las parlamentarias, porque son dos procesos electorales. Igualmente en la regional. En la regional yo puedo votar por el número uno, puedo votar. Y por la municipal puedo votar por otro partido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son, repito, dos procesos diferentes, pero simultáneos. ¿Ya? Ya les estoy adelantando un poquito para que aprendan cómo sufrar en las elecciones del 11 de abril. ¿Ya? Bien, ¿quiénes participan en los procesos de elecciones? En los procesos de elecciones participan los partidos y los movimientos políticos. Los partidos políticos, que son asociación de ciudadanos con personería jurídica, participan en las elecciones tanto nacionales, regionales como locales. ¿Por qué? Porque son de alcance nacional el partido. Y tienen comité partidario en casi todos los departamentos. Cuatro quintas partes de los departamentos. Y tenemos los movimientos políticos, que solamente son de alcance regional. Por lo tanto, solo pueden participar en las elecciones regionales y municipales. Pero no pueden participar en las nacionales. ¿Ya? Porque, repito, el movimiento político surge en la región. Y, por lo tanto, como es un movimiento político regional, puede participar en las elecciones regionales y municipales dentro de la región. ¿Sí? Bien, por ejemplo, tenemos aquí, pues, Chimpun Callao, Fuerza Chalaca, Porti Callao, Yo Soy Callao, ¿no? Que son movimientos de la región Callao. En cambio, acá tenemos, ¿no?, los partidos que alcanzaron Curul, ¿no?, en el Congreso, en las elecciones del 2020. Bien. ¿Qué es un partido político? Miren, ¿cuántos partidos hay? ¡Qué barbaridad! ¿No? Entonces, tenemos cualquier cantidad de partidos políticos. Y le decía que los partidos políticos son asociaciones, vamos a agrandarlo, vamos a agrandar. Son asociaciones de ciudadanos que constituyen, dicen, personas jurídicas de derecho privado. Pero, ¿cuál es el objeto del partido? El objeto del partido, no vayan a contestar que es participar en el proceso electoral. Eso es un objetivo, ¿sí?, específico. Pero la finalidad de crear un partido es participar, aquí está, por medios lícitos en los asuntos públicos del país. Esa es su finalidad, ¿no?, global, llamémosle así. Ahora, esto nos lleva a varios objetivos particulares, ¿no?, como por ejemplo la defensa del sistema democrático, la vigencia de los derechos humanos, ¿no?, representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, ¿no?, realizar actividades de educación, formación y capacitación cívica, ¿no?, ciudadana, participar en procesos electorales, pero sobre todo esto que algunos partidos se olvidan y hacen oposición por oposición, ¿no?, y generando ingobernabilidad. La obligación de un partido es contribuir a la gobernabilidad del país y no provocar un clima de ingobernabilidad como ocurrió en año y medio del gobierno de Koczynski, ¿no?, que no se pudo hacer nada, todo era pleito nada más, ¿no? Bien, yo quiero, Ani Leandro quiere formar su partido junto con otras personas, ¿sí?, y entonces, ¿cuáles son los requisitos más importantes que debo tener en cuenta para crear mi partido, ¿no?, entonces tengo mi acta de fundación y que me van a pedir, ¿no?, para yo registrar mi partido, yo ya lo hago en el Jurado Nacional de Elecciones, tengo que tener mi estatuto, igual el movimiento, mi estatuto, tengo que tener mi lista de adherentes, ¿no?, lista de adherentes, tengo que tener los comités partidarios, que es lo más tranca, ¿no?, formar comités, y en el caso de los partidos es a nivel nacional, constituido, dicen, por no menos de 50 ciudadanos, en no menos de cuatro quintas de parte, o sea, de los departamentos, del 100% de departamentos, tengo que tener constituido en los cuatro quintos, ¿me entienden?, entonces es bastante, ¿no?, y además en un tercio de, o sea, no basta con el departamento, sino dentro del departamento, además, tengo que tener en un tercio de las provincias, y esto es bastante trabajo, bastante trabajo, trabajo, ¿no?, de quienes están interesados en crear un partido, entonces ya no se piden muchos requisitos, porque antes se pedía el 4% de vista de adherentes a nivel nacional, ahora solo se pide el 0,1%, que es poco, pero ¿dónde está lo tranca?, aquí, en la formación de los comités partidarios. Igualmente, para los movimientos, dice, comité partidario en no menos de los cuatro quintos de las provincias de cada región, ¿no?, entonces si yo quiero formar un movimiento regional, quiero que tener, tengo que tener comité partidario en casi todas las provincias. Y en el caso de Lima Metropolitana y Callao, lo que se te pide es en las cuatro quintos de los distritos, ¿no?, entonces, ¿por qué Lima Metropolitana es un distrito electoral y Callao es otro distrito electoral? ¿Sí? Bien, ¿quién verifica la lista de adherentes en los partidos? La OMP. ¿Y quién verifica la lista de adherentes en un movimiento? La RIMIER. ¿Sí? Están impedidos de registrar, o sea, le van a rechazar su registro a aquellas agrupaciones que promuevan la destrucción del Estado de Derecho, o sea, de las leyes y todo lo que rige aquí en el Perú, en cuanto a ordenamiento jurídico se refiere, o intenten menoscabar la libertad y derechos, ¿no? Por ejemplo, yo creo un movimiento Partido Feminista del Perú, donde excluyo a los varones. Obviamente, pues, me van a rechazar la inscripción definitivamente. Muy bien. Dentro de la ley de partidos políticos y la ley de elecciones, que son las que regulan esto, está permitido la formación de alianzas. Debo de aclarar que una alianza, ambas, una alianza es temporal, ¿sí? es temporal. Mientras que la fusión ya es, acuérdense para el examen, permanente, ¿sí? De acuerdo a la ley de elecciones y organizaciones políticas, los partidos, las organizaciones políticas, llámese partido, movimientos, pueden formar alianzas en un proceso electoral. Nacional o regional, depende, ¿no? En el caso de un proceso electoral nacional, ¿sí? La alianza corresponde a dos o más partidos, ¿sí? Dos o más partidos se pueden unir para ir a un proceso electoral. Como la alianza es temporal, entonces dura lo que dure el proceso, nada más, ¿sí? O, en el caso de que, por ejemplo, la alianza hubiera alcanzado curules o hubiera llegado al gobierno, esta alianza puede continuar todo el periodo de los cinco años, ¿no? Eso depende de, obviamente, los partidos que formen parte de dicha alianza, ¿sí? Pero es temporal. Mientras que la fusión ya es permanente, cuando dos partidos o un partido con un movimiento o dos movimientos deciden fusionarse, tienen que entender que desaparecen como tal para dar origen a uno nuevo. Por ejemplo, aquí tenemos la fusión de Perú Libertario con Movimiento Político Regional Perú Libre, ¿no? Entonces, estos dos, este partido con este movimiento desaparecieron para dar origen a un nuevo partido que es Perú Libre. Como partido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya pierdes la inscripción personal y pasas a formar uno nuevo. Y ya no hay, es irreversible. Eso tienen que entender, ¿no? Entonces, la decisión, la decisión está dada, ¿no? Si es que se van a unir o no. Bien. ¿Qué otros requisitos se les pide a los partidos políticos y organizaciones políticas? Dentro de un partido o uno de organización política lo que debe de reinar es la democracia interna. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos sus candidatos, ¿no? Todos sus, primero, todos sus dirigentes tienen que ser elegidos, no a dedo, ¿no? Por las bases. Y los candidatos, tanto presidenciales como congresales, alcaldes, tienen que ser elegidos en elecciones internas o primarias, ¿sí? Según la ley, ¿ya? Sin embargo, para este proceso del 2021 todavía no se va a considerar las primarias debido a la pandemia y solo se va a considerar las elecciones internas. Pero todos los candidatos del 2020 de los partidos tienen que ser por elecciones internas. Eso es en democracia. Además, ¿no? Además de esto que ya es antiguo, que tiene que ser por elecciones, el 23 de julio, o sea, el 23 de julio se promulgó esta ley 31030 aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Vizcarra, en la cual, ¿sí? En la cual se concretiza ¿qué cosa? Esto, la paridad y alternancia. Entonces, para las elecciones del 2021, ¿sí? Si, por ejemplo, la mujer, ¿sí? Es la candidata presidencial, entonces, tiene que haber también un hombre, mínimo, un hombre en la plancha, ¿sí? Y alternado, además, o sea, alternado, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, el candidato es varón, el primer vicepresidente tiene que ser mujer, necesariamente. Las dos pueden ser mujeres, ¿ya? Pero, el primer vicepresidente necesariamente tiene que ser mujer. Si la candidata presidencial es mujer, necesariamente, el primer vicepresidente tiene que ser hombre, lo que dice la ley, ¿ya? Y en el caso de la lista al Congreso, al Congreso, la lista resultante, dice, de elecciones internas o primarias, se ordena según el resultado de votación y respetando el 50% de mujeres y hombres y además de forma alternada, ¿sí? De tal manera que, miren, si el número uno es mujer, el número dos tiene que ser hombre y el número tres tiene que ser mujer y así, sucesivamente. 50-50 y de forma alternada, ¿no? Esta ley, pues, recién se ha aprobado, ¿no? Recién se ha aprobado, está reciencita y, bueno, por fin se logra, pues, la igualdad entre hombres y mujeres a nivel político, ¿no? Ha sido un triunfo de, bueno, esta lucha viene desde las congresistas aquí, pues, ¿no? las congresistas mujeres desde el anterior congreso, ¿no? Y finalmente ha sido un triunfo en este congreso, ¿no? Para el 2021. Bien, ahora sí, ¿de qué está? ¿Qué es un comité? Comité partidario. No sé si ustedes han visto en los distritos este, comité, o sea, de ciudadanos. Entonces, en cada distrito con la victoria tiene que haber mínimo 50 ciudadanos que formen parte, un comité con su representante de base para el partido. Entonces, los partidos se organizan en comités, en asociaciones más pequeñas, para que me entiendan, y tiene que haber representación en casi todo el Perú, ¿no? Entonces, yo no formo parte de ningún comité, pero conozco personas que forman parte del comité de la victoria del partido Somos Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, que apoyaron a Forsyth, creo, ¿no? Si Somos Perú es Forsyth en las campañas, ¿no? Entonces, son asociaciones más pequeñas, ¿no? De militantes, ahí está, este es el término, ¿no? Militantes del partido. Bien, ahora, ¿de qué están prohibidos las organizaciones políticas? Están prohibidos, pues, entregar, a ver, los famosos Tappers, ¿no? Entonces, pero es una broma porque Tappers sí se puede entregar y Valdecitos también, ¿no? Valdecitos, Llaveritos, Politos, se podían hasta la campaña pasada, no sé cómo, qué habrán decidido este congreso, ¿no? Con la nueva ley. Pero, este, si es, digamos, considerado como, este, propaganda, ¿sí? Sí se puede, ¿no? Llaveritos, como les decía, lapiceritos, esas cosas de campaña, para eso, para eso creo que establecen un valor, creo que era de 15 soles máximo, ¿no? Este, ahora no sé, la verdad es que desconozco, tengo que ver si ya se ha decidido cuál es el monto, cuánto de la UIT, se considera como, este, digamos, material de campaña, pero más allá de lo que está permitido, se considera como dádiva, ¿no? Como compra de votos, compra de conciencias, y entonces está prohibido ofrecer dinero, regalos, dádivas y obsequios de naturaleza económica, ¿no? Este, de manera directa o a través de tercero, ¿no? Como repito, ¿no? Hasta las elecciones municipales se entregaron llaveritos, se entregaron lapiceritos, politos, pero nada más, ¿ya? Caja de fósforos, ¿no? Etcétera, bolsas recicladas, ¿no? Pero está prohibido que se dé de un monto mayor de 18 soles, ¿ya? ¿Qué más se prohíbe? Se prohíbe el aporte de campaña de personas que hayan sido condenadas por tráfico ilícito de drogas, delito de corrupción, minería ilegal, tal ilegal, trata de personas, lavado activo, terrorismo. Entonces, los partidos están prohibidos de recibir dinero de aportes de personas condenadas por estos delitos, ¿sí? Y, ojo con esto, ¿se acuerdan de la, de la suspensión de los derechos civiles y políticos, ¿no? La famosa, interdicción, lo que es la, este, inhabilitación política, pues bien, ¿qué dice la ley de elecciones? Dice que está prohibida las candidaturas de penas condenadas a pena privativa de la libertad, consentencia, consentida o ejecutoriada por terrorismo. Y, esto es para siempre, o sea, por más que yo cumple mi condena, si yo fui condenado por terrorismo, nunca voy a ser candidato. Apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, y delitos de corrupción, ¿no? Colusión, peculado y otros delitos de corrupción. Entonces, estas personas que incurren en este tipo de delitos, ya están inhabilitadas políticamente de por vida. ¿Para qué? Para ser candidatos, pero sí pueden votar. Pueden sufragar, pero para ser candidatos, ya están inhabilitados de por vida. Entonces, sus derechos políticos están limitados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿De las prohibiciones? ¿Alguna pregunta? Ya, a un taoro mientras que esté con sentencia ejecutoriada, aquí está, sí, con sentencia ejecutoriada, no puede ser candidato. Van a rechazar su candidatura. Él tendría que cumplir su condena, salir libre, porque no ha cometido ninguno de estos delitos. Por lo tanto, al no cometer ninguno de estos delitos, sí puede ser candidato una vez quede libre. Pero mientras que esté preso y esté cumpliendo condena, no puede. El Jurado Nacional de Elecciones siempre es la entidad, y lo vamos a ver cuando veamos Jurado Nacional de Elecciones, que es un tribunal en materia electoral y es el único que saca a los candidatos. Bien, ¿qué otra forma de participación ciudadana tenemos? Bueno, tenemos las organizaciones sociales, en las cuales las personas naturales y jurídicas se constituyen sin fines de lucro, por su libre decisión, y en la cual se organizan con la finalidad de promover los derechos humanos y colectivos de la comunidad. ¿Qué tipo de organizaciones sociales tenemos? La de vecinos, las de base y las organizaciones temáticas. Vamos a ver a continuación. Primero voy a explicar estas tres y después vemos los beneficios. Bien, tenemos pues entonces la organización de vecinos, ¿no? Como repito, cuando un grupo de personas decide crear una asociación o una junta o un comité, siempre va a tener una finalidad de promover el bienestar, ¿ya? De los vecinos. Así pues, hay lo que es asociaciones de pobladores, asociación de vivienda, asociación de propietarios, juntas y comités vecinales, comités cívicos, etc. ¿No? Que se promueve, digamos, el bienestar de, digamos, de la población que habita en un condominio, en una unidad vecinal, por ejemplo, en un asentamiento humano, ¿no? Por ejemplo, la asociación de propietarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene la finalidad de legalizar todos los títulos de propiedad, ¿no? Y para eso se juntan, ¿no? Para ayudar a las personas a legalizar su título de propiedad de la casa. Registrar la vivienda, construcción, ¿no? Y la junta vecinal es mejorar la infraestructura y solucionar los problemas de seguridad ciudadana. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, hemos colocado cámaras, ¿no? La presidenta de la junta vecinal y con todos los delegados organizaron varias polladas con las cuales hemos logrado comprar todas las cámaras, ¿no? Y pagar, pues, también a los de seguridad, ¿sí? Tenemos las organizaciones sociales de base que tienen que ver ya con combatir otro tipo de problemas como la desnutrición, el hambre, la salud, ¿no? Y para eso están, pues, los clubes de madre, los comités de vaso de leche, los comedores populares, las cocinas familiares y la salud que tiene que ver con los centros materno-infantiles, ¿no? Que se instalan en, digamos, en la localidad para atender a los niños y madres que presenten, pues, problemas, madres gestantes, ¿no? Y niños que presenten problemas de salud. Y tenemos las organizaciones temáticas, ¿no? En la cual también la población puede participar, ¿no? Como asociaciones culturales, juveniles, ¿no? Aquí, por ejemplo, es famoso en mi barrio, Talita Cumi, ¿no? Y en la cual participa también la parroquia, promueve la parroquia, ¿no? Y tenemos las asociaciones deportivas, clubes y asociaciones, ¿no? Bien, estas organizaciones sociales pueden inscribirse, ¿ya? Pueden inscribirse en la SUNARP, ¿sí? Y formar parte del registro único de organizaciones sociales y vecinales, ¿no? Porque registrarse y tener, pues, ser legal, ¿no? Tener una legalidad le va a tener beneficios, ¿ya? Y va a tener beneficios como, por ejemplo, estar sujeto a créditos, firmar convenios, formalizar acuerdos, formar parte de los programas y proyectos vecinales junto con la municipalidad, tener el reconocimiento de la municipalidad, ¿no? Y participar en otros asuntos como el presupuesto participativo de la municipalidad, ¿no? Espacios de debates como, entonces, tenemos plebiscitos locales, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si los delegados de las juntas vecinales, por ejemplo, tienen legalidad, pueden, entonces, tener todos estos beneficios. Bien, ¿qué otras organizaciones de la sociedad civil tenemos? Tenemos, por ejemplo, las ONGs. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos, ¿se acuerdan?, de las instituciones que defienden a los derechos humanos, y hablamos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esta Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿se acuerdan?, señalamos que formaban parte de ella 82, ¿no?, 82 instituciones, ¿no?, que promueven, sobre todo, promueven los derechos humanos, ¿no? Entonces, este tipo de organizaciones también forman parte de la organización de la sociedad civil. Y tenemos, por ejemplo, Proética, ¿no?, que es un organismo internacional con sede también en diferentes países como el Perú, ¿no? Forman parte de Proética la Comunidad Andina de Juristas, el Instituto de Prensa y Sociedad, y la Asociación Civil y Transparencia. Para terminar este tema, en cuanto a lo que se refiere a la vida democrática, elecciones, democracia, ¿no?, tenemos el rol de los medios de comunicación en democracia, ¿sí? Y, miren, se ha cambiado el Ministro de Salud, ¿no es así?, se ha cambiado el Ministro de Salud. Y, junto con el rol que cumplen los medios de comunicación, se están transparentando las cifras, ¿sí o no?, se están transparentando las cifras de COVID, ¿no?, tanto del número de infectados como el número de fallecidos, ¿no? Y, miren, mucho ha tenido que ver la prensa, ¿no?, la presión que ha ejercido la prensa, ¿no?, con sus noticias, ¿no?, para que el gobierno transparente las cifras y mejore, mejore el sistema, ¿no?, de registro de los enfermos de COVID, los sospechosos de COVID, ¿no?, y muertos tanto comprobados como sospechosos. Los medios de comunicación, pues, cumplen un rol muy importante en la comprensión de la realidad que estamos viviendo, ¿no?, y que, digamos, los acontecimientos que ocurren día a día, lleguen a la población, ¿no?, con argumentos fidelignos, con investigaciones, con un soporte, ¿no?, con, digamos, un soporte en lo que es, digamos, evidencia de los hechos, ¿no?, y que son de interés nacional. Tenemos los domingos muchos programas en donde se evidencia el periodismo de investigación, ¿no?, y ese periodismo de investigación nos permite a nosotros, este, digamos, enterarnos de casos de corrupción en plena pandemia, ¿no?, casos de deficiencia, ¿no?, de los servicios que viene el Estado, etcétera, etcétera. Pues bien, entonces, la prensa es muy importante en la vida democrática y la Constitución, en el artículo 2, inciso 4, justamente protege esta labor que hacen los periodistas. Se señala que toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento y que es delito, ojo, es considerado como un delito toda acción que suspende o clausura un órgano de expresión. Pero, sin embargo, también protege a la población de los excesos que puedan cometer los medios de comunicación y eso está en el inciso 7, porque toda persona afectada por afirmaciones inexactas, ¿no?, o agraviada por alguna información que algún medio de comunicación social sí, este, le emita, entonces tiene que ser rectificado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, garantiza la libertad de prensa, también la regula. Muy bien, con eso hemos terminado, chicos. No hay tiempo para desarrollar preguntas. Vamos a dar las claves. Uno, beso. Anoten. Practiquen. Ya les he dicho, practiquen. Uno, beso. Dos, casa. Tres, dedo. Y cuatro, avión. Muy bien, vamos a iniciar ahora sí la encuesta docente, como todos los sabores.